Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jezabi y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos mostrándoles que hemos comprado el pase élite con un 80 y tantos por ciento de descuento, pero ya completé todas las misiones, casi, casi, y aún así no me da para completar el pase élite. Pues gracias a Garena que nos ha sacado este evento, el pre-pase élite, chicos. Si nosotros sacamos un Boyard del 29 al 31, vamos a estar adquiriendo 30 medallitas con eso que nos va a estar ayudando bastante a completar el pase élite y a muchas personas que no lo hayan completado. Pues también, como les dije, diariamente van a estar haciendo un evento en el que nosotros vamos a adquirir estas cajitas y vamos a poder adquirir nuestras armas. El día de hoy nos toca la M10-14 de juego, chicos, o sea que vamos a darle y vamos a hacer que las cajitas se acumulen, chicos. Derrotar a 5 enemigos nos van a dar 10 cajas. Vamos a tratar de que nos salgan permanentemente, chicos, porque esta no fue por canjear, sino va a ser por día. Y el día de mañana van a venir las nuevas armas, así sucesivamente, para que vayamos completando el evento. Donde salió un evento de recarga de sala que, la verdad, sí, no vale la pena, chicos. No me inspira a recargar esto de los volcanes, tampoco. Lo que yo quiero ver es esto de acá. El día de mañana va a salir la SCAR, el día miércoles va a salir la AK, el día jueves va a salir M4A1 de doble velocidad, el día viernes va a salir la MP40 con rango y daño, el día sábado las armas con doble velocidad como M10-14 y AK-47, chicos. Nos quedamos sin crédito. Y la fama, no sé si tiene algún atributo esa fama roja, pero va a salir el día domingo, ya que el día lunes estaría llegando el pase élite, chicos. Vamos a ver qué tal está esta arma. Vamos a abrirla para que ustedes la vean. ¡Wow, chicos! No tiene ningún atributo, pero ¡wow! Esta arma es la primera arma que sacaron en el Royal de las armas. Si no me equivoco, fue esta o el AK-47. Quiero que me lo dejen saber en los comentarios si ustedes saben cuál fue la primera arma. Y pues así es como funciona este evento, chicos. Espero que les salgan las armas permanentes. Espero que les sirva este video. Y espero que cumpliten su pase élite. ¡Feliz cuarentena! Nos vemos, chicos, pronto en un nuevo video. Y también desee me suerte para completar el pase élite. ¡Qué rags! Nos vemos. ¡Chao, chicos!